En el Día Mundial del Donante de Sangre, es muy importante remarcar que donar sangre salva vidas. Pero vamos a viajar a Venezuela porque aquí la situación es otra. Solo el 1% de la población dona sangre y se debe en parte a algunas medidas de parte del gobierno. Por ejemplo, las personas homosexuales no pueden donar sangre en Venezuela. Como les decía, solo el 1% de la población dona sangre de forma voluntaria. En Venezuela, según estimaciones médicas, un índice que engloba la inoperatividad de los bancos, el riesgo que corren los pacientes que necesitan transfusiones, y el veto no escrito, pero cumplido a rajatabla, que incluye a los varones homosexuales en las listas de donantes. Bajo ese paraguas, Venezuela conmemora este miércoles el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha que el gobierno aprovecha para instar a los ciudadanos a convertirse en voluntarios. Un emplazamiento que se diluye con facilidad al no existir una política de Estado que promueva estas acciones.